¿Cuál es la empresa que falta presentarse? Tienes tres años y medio prácticamente que venimos sufriendo esta situación, todos los choferes, aquellos que se quieren cambiar con nosotros o que se cambiaron, tienen el mismo destino de que lo expulsan, lo echan, ¿por qué? Por la connivencia entre la patronal y el gremio mayoritario. Persecución sindical, porque lo despiden con el 245, o sea, sin justa causa, lo despiden y por estar afiliado, estar en nuestro gremio. ¿Que justamente ahora más tarde se van a estar movilizando hacia otra parte de la ciudad? Sí, nosotros terminamos acá, si no se presenta para las 11 y cuarto, 11 y media, estamos yendo a través de la Casa de Gobierno, donde está la parada que va a Tirol, la de Navarro, que no tiene agua, baño ni sala de estar. Y nosotros venimos pidiendo, desde que salió el plan licitatorio, pidiendo eso y no tenemos respuesta alguna.